Bienvenidos a Reciclarte, un programa diseñado especialmente para todas aquellas personas enamoradas del arte y principalmente enamoradas del planeta Hola a todos, todas, ¿cómo están? Primero quiero darles las gracias por estar ahí, por suscribirse a mi canal, por apoyar este proyecto en el que nos hemos embarcado de una manera tan emocionante contarles que ya cobré mi primer cheque en YouTube contarles también que esto es real, que podemos trabajar desde casa Creé mi canal y todos ustedes han apoyado este proyecto con cada reproducción, con cada me gusta, con cada suscriptor ustedes están haciendo que este sueño, que este proyecto se vuelva una realidad Reciclarte nace de la necesidad de generar empleo, de ayudar a las mamás, cabeza de hogar mujeres que quieren trabajar desde su casa para cuidar a sus hijos y no pueden hacerlo Reciclarte nace con esa idea, con esa intención de que trabajes desde tu casa, que puedas... ¿Qué pasó mi amor? Yo también te amo, mi hija es la editora ¿Y mami? Sí mi amor, ahí estoy Decirles que estoy trabajando desde la casa y que las puedo cuidar a ellas, a mis bebés hermosas, ahora se las presento Con el lapicero marcamos el circulito con el papel Llevamos trabajando en Reciclarte 5 años, no es fácil, no ha sido sencillo Ha sido un trabajo en el que hemos venido dedicándole mucho tiempo A mí, a mami, a mí Sí, de fondo escuchar a mi hija ¿Qué más quería contarles? Nada, darles las gracias y decirles que... Cuidado Sara, contarles que... Eso, que ya cobre mi primer cheque, que sí se puede Y que estoy feliz porque ya sé que todo esto va a generar recursos para mi familia Y quiero que también genere recursos para tu familia Y los dejo porque ya están las dos peleando allá Chao Vamos a ver cómo quedó No, siéntate ya, siéntate ya Señor Jesús, saca el pie hija Eso, siéntate ahí mi amor Ya yo voy a terminar Tienes que decir, oye el video de hoy ¿Está bien? ¿Vas a grabar qué? Cuidado A ver Sara, no Y suscríbete al canal de mi mami